Miren como tira para abajo. ¿Será una magnum? A ver qué es esto. Tiro medio raro. Medio raro. Con un color de la luz. Con un color de la luz. ¡Gracias! Miren amigos Una Magdum con la canita de Fly Miren lo que es Miren lo que es esta brótola Espectacular Espectacular brótola Es lo que me recomendó el médico Miren lo que es esta Que belleza Exhibirla para el fotograma Miren Vamos todavía con la canita de Fly Espectacular Espectacular brótola Miren lo que es esta Hermosísima Tragadita Cómo se siente con la caña de Fly Es increíble Lo bueno Esto es lo más exquisito Tiene aspecto feo Pero Miren lo que es este brótola No podía faltar Gatuzo o gatufa Salpicador de leche Salpicador de leche Gatuzo o gatufo Salpicador de leche Miren lo que es hermosa gatufa Gatufa Espectacular Bueno Variadita la cosa Agá Gatufa Bueno gente Hermosas condiciones Ciudad de Mar del Plata Arrancó diciembre A disfrutar Hoy juega Argentina Hoy ganamos 2 a 0 Uff Algo Algo de mugre Pasto Pescadillola Con una anchoa De mango Chiquita Tac 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 Algo chiquitito Pescadillola Esta es tan buena para carnada Está buena Pero no tengo carnada Y de la mejor Al agua pato Impresionante Linda variada Al momento Pargo Pescadilla Grótola Corvina Y gatufo Gatufa Así que No me puedo quejar No me da tiempo Armar el No armar A encarnar Con la canita de flag Porque la variedad Está hermosa Vamos a ver si se Se prende Algún barco Que le digo A las cabezonas Las corvinas Parvilleras Ahora con la Si tiene la posibilidad De utilizar una caña De fly Es impresionante El pique Como se percibe Una cosa Lo que no he visto Es pejerrey En superficie Porque se ve Aceitoso Generalmente el pejerrey Ya está picando En esta caña A ver si Se hace brotolera Ahí está Está picando Mire, mire, mire Uy, uy, uy La vino en tiempo real No, esta es corvina Mire, mire, mire Mire como saca Mire como saca Mirá hasta donde se fue Uy Uy ¿Dónde se fue? Lo vio en tiempo real Justo cuando Mire, mire A ver ¿Qué es? ¡Ay, se me fue! ¡Ay, se me fue! Lo vieron Lo vieron Miren Impresionante Lo vio en tiempo real A ver acá ¿Cómo se me fue? ¡Qué lástima! ¿Cómo corrió? ¿Cómo corrió? No, no No me dio tiempo A frenarlo Va a ser un corvinón Una cabezona Decía ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A ver esta anchovita Es rotada A ver, mire ¿Vemos de nuevo? A ver ¿Lo vieron todos? Uy, me está picando La de atrás Eh, me tienen que avisar Cuando pica atrás Ahí, mire, mire Cómo está picando A ver Vamos a apostar acá Vamos a apostar acá ¿Cómo salió con un puerto? A ver Vamos de nuevo Ahí está picando de nuevo Está picando de nuevo Ahí está Ahí está, ahí está Miren, miren Miren Me parece muy grande A ver si es otra brótola A ver si es otra brótola Me vuelvo loco si es otra brótola A ver si es otra brótola Miren lo pesado que viene Va a ser gatuzo A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? No, ya les dije Un gatuzón Viene medio bobo Así, pesadito Por el tema que quedó Medio enlachado En la letra ¡Jolero! ¡Qué chico! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Espabila! ¡Espabila! ¡Por favor! ¡La fuerza que tiene! ¡Ahí baja el agua! ¡Ah! Estamos teniendo Una variada En la línea Ah, este que tenía A ver, aquella sí Así que no quedó carnada Viene medio chiquitito 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 Ah, esta más pescadilla Que la pescadilla Hubo esta más retragada Me la voy a quedar para Esta más La pescadilla La gran tesería Me la voy a quedar para Comer o para carnado Tampoco No, eso la voy a tomar Bueno, vamos a hacer En tiempo real Con la de Fly Con la canita de Fly Ahora más o menos Unos 5 o 6 metros Hay bastante profundidad Vamos a ver Es impresionante Como se nota el pique En la punta de la caña Imagínense Con una plomada De 20 gramos A ver No, pelear una corvina No digo un monstruo Pero una corvina De arriba de kilo Me siento que está tocando algo No sé El pez pasa cerca Del aparejo Y ya Se percibe En la punta De esta cañita Hace que la tengo No sé 15 años 255 45 sigma Modelo gamma Las condiciones hermosas Un poquito de viento Como siempre Ahí está Ahí está Ahí me levantó la plomada A ver Vamos que el público Está mirando el pique Otra vez Esa es una brotolita Juguetona ¿Qué será? A ver Es algo medio grande ¿Qué se lo comió? Jugando Jugando Esa es la brotola Juega con la carnada No la termina de comer Vamos No se quiere acción Ya convió la carnada Si lo pone ahí Es brotol La vez como está tocando Muy suavecito Hay pejerrey Unos bolbotones Hermosos Vamos Está tocando Un toque muy suavecito Ahí está A ver si es una brotola Es un toque muy, muy suavecito No, no, no Ahí está No hay Miren, miren No, no Qué hermosura Qué hermosura Tocar con esta acá A ver A ver A ver Vamos a hacer una corvinita Vamos a hacer una corvinita Esta es que está grabando Una doradita Como el sol La roca doña Pero miren Lo que tira, eh Una doradita Vamos a liberarla Una corvinita 400 gramos Que tendría como si fuera Un pacote Esta siempre Le digo Hay que tener cuidado Cómo tomarla Porque tiene Unas cubas Al borde de la zagalla Bueno, vieron ahí En tiempo real Y esta no debo tener carnada Seguro Unos cuantos piques No, la jornada Está buenísima De pesca Nada No me dejaron Ni las gracias A ver Si por lo menos Está tratando bien chiquitito Apenas un trocito De ese pedazo De 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 anchovita Le saco Como ocho carnada Pero miren Un cubito Apenas Que larga mucha grasa Es una anchovita Es que te canta Y abajo El cubito Del angostino Lo perfumo En tipo sanguchito Con Otro trocito De De ancho Si el pez Es más o menos Grande Digamos Un kilo Se la traga Todo Ahora si es medio Chiquito Por ahí te robó La carnada Ahí va No tenemos peces Muy grandes Acá en la costa Atlántica Sur Sur del continente Salvo Los grandes Bacotas Un pez limón Todos son peces De entre 3 kilos 2 kilos Es más chiquito La gente Una por ahí Dice Uy Que bestia Que pejerrea De 300 gramos 400 gramos Y mucho Te puede ser De peso Chiquitito Pero Hay que ver Que no crece Más que Medio kilo Uy Que vuelto Que tuve acá No me da tiempo A nada No es otra corvinita Otra corvinita Por la forma Chiquita En sí Bien Por la forma De cabecear A ver Otra corvinita Espero que no se llenen De estas doraditas La que tiré recién Miren que colorcito No me pregunten Por qué son tan doradas Estas Pero bueno No sé Si la alimentación Puede ser Allá va Así que bueno Cada Frente costero Tiene su característica Su especie También dice No Eso No es una corvina Es otra cosa No Porque a veces El mismo pez Se denomina De diferente forma Depende del lugar Pero estamos hablando Siempre del mismo pez Que se lo denomine Vulgarmente De otra forma No significa Que sea Otra especie Está entretenida la cosa Miren como tira para abajo ¿Será una magnum? A ver que es esto Tiro medio raro Meio raro Como que vibra No, no Un gatuzo No, una rayo No ¿Saben lo que es esto? Hacía rato no pescaba Esto es un parguito Miren Un pargo Tiene una perita Como una burriqueta Parece un besuguito O una corvina Es una mezcla rara Miren que lindo parguito Hace rato Que no me estaba dando Miren que lindo Parece un besuguito Miren que lindo parguito Se puede confundir Con una roncadora Pero no lo es Hacía rato que no pescaba Bueno, voy a devolver Ahí va Miren que lindo que es Miren que lindo parguito Miren que lindo parguito ¡Cortemano! Miren que lindo cool Miren que lindo apaga ¡Suscríbete!